¿Qué tal YouTube? Otro video para mi canal y esta vez de Train Simulator, otra vez. Claro que, bueno, este es un poquito especial. Primero porque hace poquito fue mi cumpleaños, 19 de septiembre del 2017. 20 años, ya soy un poquito viejo. Bueno, esta es una parte de la ruta Tokio-Hakone en Japón. Vamos a ir de Shinjuku a Machida. Y es una ruta de 25 kilómetros. Entonces voy a ocupar el tiempo que vamos a utilizar en las vías para contarles una pequeña historia que tuve con mis queridos vecinos. Porque resulta que por cuestiones fortuitas tenían ahí su pirotecnia. Y qué más da, qué más da empezar a prenderle fuego. Irán a ver en el momento que se vaya yendo al tren que efectivamente yo no le tengo mucho respeto a los límites de velocidad. Pero pues no es a eso a lo que veníamos, sino a compartir esa pequeña historia con los vecinos. Y en lo que andamos, pues vamos a pasar la pantalla a una esquina en 3, 2, 1... Esto es legal, se supone. Pero aún así no lo intenten en casa. Y creo que en otras partes del mundo esto no es legal. Pero aquí es legal, entonces... ¡Adelante! Hacerlo. Nuestro primer intento fue con papel sanitario. Pero eso no funcionó. Resulta que no pude hacer que aterrizara en el lugar correcto. Segundo intento con otro pedazo de papel sanitario. Y pues resulta que aunque lo pude aterrizar exacto sobre la pirotecnia, no logré que se encendiera. Y ahí andaba yo esperando, esperando, esperando a que algo sucediera y nada sucedió. Qué desgracia. Y ahí esperando y esperando, pero no había una explosión. Y luego lo que hicimos en el segundo intento fue intentar con una tarjeta. Pero no ayuda que está hecha de un material antiinflamable. No fue sino hasta que este chico encontró un pedazo de cartón que sí podíamos encender. Y lo logró poner en donde teníamos que ponerlo. Y finalmente, hasta que se produjo la explosión. ¡Oh, Dios mío! Y claro, recoger el desastre una vez que terminamos. Porque por supuesto que no es nada bueno el dejar las cenizas de la pirotecnia ahí puestas. Y como todavía nos falta un buen rato para llegar a la estación, vamos a aumentar un poquito la velocidad. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez que llegamos a la estación, ya podemos disminuir la velocidad, frenar, detenernos. Y aquí lo malo de esta estación es que tiene un tiempo de descarga un poquito largo. Pues resulta que nos quedamos un poquito atrás, tenemos que llegar un poquito más adelante. Y pues es una gran lección que quería compartir con ustedes, mis suscriptores. Es que es bueno llevarse bien con los vecinos, uno nunca sabe cómo se puede divertir. Muchas veces, pues se puede no tener su tiempo de diversión. Claro que todo esto es con las debidas precauciones y bajo la supervisión de un adulto, porque no cualquiera puede ponerse a jugar con pirotecnia. Pero eso ya lo sabían, o sea, ya lo sabemos todos. Y también es cierto que en el momento que los vecinos necesitan ayuda, pues por eso vivimos cerca, para podernos ayudar. Ya se sabe aquel típico estereotipo del vecino, de disculpe vecino, le molesta con un kilogramo de azúcar. Desde eso hasta problemas más fuertes que ojalá y nunca pasen. Y todavía falta un buen rato para que terminemos de descargar a los pasajeros. Y de nuevo, llegamos bastante más temprano de lo planeado, porque... Pues no es que precisamente me caigan muy bien los límites de velocidad. Por no decirte algo mucho más fuerte. En fin... Lo siguiente que va a haber que hacer es, una vez que acabamos la actividad, es revisar la evaluación. A ver qué tal nos fue. Vamos a ver los detalles de la evaluación. Y en 11 minutos, 24 segundos, con un error de operación, el freno de emergencia. Paramos en todas las estaciones que teníamos, que era nada más una. Y de nuevo, vemos que me pasé del límite de velocidad dos veces. En total, tuve una velocidad máxima de 157 kilómetros por hora. Y las fuerzas dentro del tren se pasaron de los niveles cómodos tres veces. Vamos a guardar la evaluación para referencia futura. Y este fue el video, muchachos. Y recuerden, no hagan esto en casa. ¡Erijaba! 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 ¡Erijaba!